Roth súbiles Está bien, memorizaré No, 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 no Master ¿Te importaría esperar a tomar 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 tomar? Aguante, empiezas a verte como antes No, aún eres guapo No, no funciona Quizás no lo hago con fuerza No, 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 no No, 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 pero estáségate Abajo, áclock o a mano, eres más guapo y la multitud siempre mete oye mi otra esposa tú me metiste en este lío y aún no tienes que sacarme lo sé calamado pensaré en algo yo solo necesito me metiste